Oración poderosa Jesús para una petición difícil y urgente Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función También nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás Romanos 12.4.5 Por favor búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y liberar todas tus tensiones y así solo concentrarte en esta poderosa oración Señor nuestro Jesucristo, fuerza y luz del Padre, Rey de Justicia Príncipe Salvador, Maestro y Guía Que con tu palabra das vida, animas y consuelas Y con tu presencia todo lo llenas y santificas Ahora y siempre ten misericordia de nosotros Auxílianos con tu santa protección y tu santo amor Y derramas sobre mí y mi familia La paz, la comprensión, el amor, la armonía y la confianza Y con tu rica generosidad llénanos de prosperidad Gloriosísimo Jesucristo, amado de Dios y de los hombres En cucho pecho palpita el corazón que da la gracia Te necesitamos Pon tu amorosa mirada sobre nosotros Y auxílianos con tu sagrada bendición Regálanos tu favor a todos los que ahora mismo escuchamos esta poderosa oración Penetra en nuestros corazones Permanece para siempre con nosotros Danos tu mano, tu amor y custodia Danos tu paz y ayúdanos a combatir el mal Y los espíritus malignos que están dispersos por el mundo Guíanos y condúcenos por los buenos caminos Y haz que vivamos con felicidad y bienestar Jesús, Hijo de María, nuestro buen Pastor Guárdanos, cuídanos, asístenos en las angustias Enséñanos a perdonar y a sanar nuestras culpas Y condúcenos para que no nos apartemos de la senda del bien Aleja todo lo que nos pueda dañar Toda adversidad Y si ves que algo nos falta Por favor concédenoslo Sabiendo que una palabra tuya basta para sanarnos Alivia nuestras cargas Danos salud mental, espiritual y corporal Fortalece nuestros cuerpos Cura nuestras debilidades Y si ves que las preocupaciones nos envuelven Pon a nuestro alcance los medios para solucionarlos No permitas que nuestros padecimientos se alarguen Amado Señor Llévate las desdichas Y que la fuerza de tu poder Nos preserve del sufrimiento Jesús, Hijo del Altísimo Nuestro Salvador y Redentor A tu gracia y poder encomendamos nuestras necesidades Tú que naciste en una familia humilde y trabajadora No dejes que suframos por agobios económicos y laborales Haz que confiando en la providencia del Padre Nuestro hogar se llene de abundancia y oportunidades Que alcancemos el éxito en todo lo que emprendamos Y no carezcamos de lo necesario para vivir con holgura Jesús, danos tu bendición en cada momento Concédenos tu apoyo en nuestro diario caminar Sobre todo cuando nos sintamos desfallecer Cuando nos veamos llenos de problemas y dificultades Y no sepamos cómo actuar para salir de ellos Y danos tu especial asistencia y ayuda En esto que ahora me causa preocupación y angustia A continuación cierra tus ojos Y pídele a Jesús con gran confianza lo que deseas conseguir Y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo un más Mientras terminas de escuchar esta poderosa oración En tu presencia estoy, Señor Jesús No me niegues la ayuda que pido Mira dentro de mi corazón Y verás mi sufrimiento Acéptame con bondad Aunque a veces sea ingrato contigo Y guárdame dentro de tu sacratísimo corazón por siempre Aumenta en mí la paciencia, la humildad y la esperanza Aumenta mi capacidad para hacer el bien Y haz que reciba con más frecuencia el pan del cielo Donde tú estás presente Jesús mío, pastor supremo de las almas Luz verdadera, fuente de verdad, bondad infinita Y camino directo a Dios Padre Sapientísimo Señor y maestro de mi alma Oh, dulcísimo Jesús A quien amo y en quien espero Creo firmemente que por mí estás en el altar Y para salvarme me das tu cuerpo y sangre juntamente Sé benigno con nosotros y otórganos lo que pedimos Sabes que sin tu auxilio estamos perdidos Que tus santos ángeles nos custodien y defiendan Y alejen de nosotros todo mal y enemigo Toda mentira, odio, traición, envidia y maldad Y nos llenen de abundancia, paz y seguridad Te rogamos que junto con María y José Seas nuestro consuelo y alivio en la necesidad Te rogamos que habites por siempre en nuestra casa Y nos colmes con tu amorosa protección Y bendiciones para que nuestras vidas sean plenas y dichosas Y nos veamos libres de toda dificultad, peligro y mal Y de todo cuanto pueda afligir a nuestra alma y cuerpo Hasta que lleguemos al hogar del Padre Celestial Tú lees en el fondo de mi alma mis penas y alegrías Sabes todo cuanto quiero y cuanto necesito Por ello te ruego no me dejes solo Ayúdame mi amado Jesús sacramentado Ahora que los problemas me abruman y no tengo paz Llena mi vida de bendiciones Y concédeme el gran favor que te he solicitado Oh Jesús, oh mi Cristo Salvador Que no contento con morir crucificado Después de haber sufrido la más cruel de las pasiones Por amor a nosotros, los hombres Has querido permanecer para siempre Muy cerca de nosotros Y voluntariamente estás en el Santísimo Sacramento Para darnos fuerza y ser nuestro sustento Escucha benevolentemente nuestras súplicas Y mándanos por tu poder el auxilio divino Mil gracias Jesús, pan de vida y vid verdadera Vengo a ti y me acerco para recibirte Y para que me recibas Acudo ante ti a exponerte Mis quebrantos, miserias y dificultades Como las que se confían al mejor de los amigos Sé que tú me miras y estás presto a consolarme Como lo hiciste en tu vida terrenal Sobre tantos que imploraban tu clemencia Ten piedad de mis pecados y perdóname Dame el alimento espiritual de tu cuerpo y sangre Sé tú mi defensa inexpugnable contra todos mis enemigos Líbrame de todos los males que me rodean Y ayúdenme a superar todos los infortunios y adversidades Te lo pido en tu nombre Jesús Amén Si esta oración te ha gustado Por favor dale un pulgar arriba y compártela Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa Sin más me despido Que tengas un hermoso y bendecido día Bajo la protección del Señor Y recuerda que ser feliz Es un derecho que tenemos al nacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!